Comentaba su presidenta que se está viendo un crecimiento a la alza durante los últimos días. Si usted consigue al final el 5% para ayudar a entrar en la Asamblea, ¿consideraría usted un posible pacto con el señor Gabilondo? Nosotros hemos dejado ya muy claro que hemos tenido un gobierno de dos años que funcionaba, que ha conseguido muchísimos logros dentro de la comunidad autónoma, que ha conseguido muchas cosas buenas para los madrileños y que nuestra idea, desde el primer día de la campaña lo dijimos en Ciudadanos, los más claros a la hora de hablar de qué considerábamos lo mejor para la comunidad de Madrid, dijimos claramente que durante los dos siguientes años debería continuar un gobierno que ha funcionado muy bien, que tiene todavía el 20% de los 155 puntos del acuerdo de coalición por cumplir, que tiene, lo he puesto encima de la mesa de la campaña electoral, pues cerca de 30 propuestas nuevas para mejorar la vida de los madrileños que deberían incorporarse a ese nuevo gobierno y que tiene además también los equipos ya rodados, los equipos ya contribuidos, los equipos ya funcionando. En definitiva, no perdamos un segundo más, el día 5 de mayo salgamos a revistar este gobierno, otra vez, para consumir nuestros dos años que el mejor gobierno posible para Madrid.